¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Oroco Rojo, la mejor tienda de España. 10% para esa bandezjarbona de ImpriWord, accesorios para lo que tú quieras, adaptadores de todo. 10% en Dragon League Miniaturas, para que te lo goces. Y otro 10% en GreenStab. ¡Venga, aprovéchalo! Y ya que estás, bájate el Warhold, para llevar tus tácticas a otro nivel. A ver si aprendes un poquito, a jugar, ¿eh? Y únete a nuestro tier barrapán, un eurito al mes, casi nada. Y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. ¡Venga, suscríbete! Y bueno, antes de iniciar el podcast, ¿vale? Recordaros que, bueno, en la final de Talavera y en los aliados va a estar Gonzalo de ImpriWords, así que si necesitáis alguna bandeja, imanes y demás, pues estar ahí. Hablar con él, de todas formas, por si queréis que os traiga alguna bandeja para el tema de gastos y demás. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Desde el canal de Ercky Ork, soy Lucas Superorco y aquí traigo a dos invitados para el podcast de las listas de la final. Que uno de ellos, bueno, el que queráis presentaros, pues mira, mismamente está aquí David Chico, de Cacharrería. Muy buenas. Un placer, como siempre. Ya sabes que está más que imitado, que nos encanta Erick y a mí. Es una pena. Me engañéis cada dos por tres. Y luego también está Javi, Cente, bueno, de NT, NT, Jujas y Solteros Esmadrados. Bueno, gracias a vosotros por estar aquí. Erick al final no ha podido estar, ¿vale? Es una penilla, he intentado conseguir a Gundy, a Gundy y Salvo, pero nada, eran unas horas súper locas y he dicho, bueno, pues mira, lo hacemos los tres. Así un poco que quería la gente que estaba diciendo ya el tema de, bueno, vais a hacer análisis, pero tal. Y yo, a ver, señores, que tenemos un poco de vida. O sea, era un poco difícil, sobre todo el tema de preparar a final. Que sobre todo, bueno, que Chico la va a jugar. Eso sí que sí que... Sí. A ver, a ver si hace... Iba a decir 80-80, pero esta vez de 100. Pero bueno. Pues nada, bueno. Pero llevo dos finales buenas, ¿eh? A ver este año... A ver me están metiendo presión para que saque como el año pasado y lo tengo jodido. Yo solo digo que la primera ronda, o iba a decir, primera ronda ya es muy difícil que nos toque otra vez, pero casi siempre es cacharrería guardia. No sé por qué tenemos la maldición, tío. Entre nosotros siempre toca los mismos, pero bueno. Bueno, le vamos a empezar a dar con Oldhammer. Mira, así que bueno, el que queráis empezar, ¿vale? Yo tengo claro, ¿vale? Simplemente no por ser la más curiosa, ¿vale? Pero sí que es verdad que es la que yo por lo menos he visto bastante este año. Y es la de demonios, ¿vale? La de Agus. Sobre todo por el tema de los heilodones. O sea, sí que es verdad que se ha puesto muy de moda. Están rotísimos, están rotísimos. O sea, lleve dos unidades de dolores y a temblor. Sí, sí que es verdad que estos son de 5, que bueno, son las típicas estas reyectoras, que no son reyectoras porque al final... Pero joder, que es que al final son 20 tiros estos bichos, más los Hove, ¿sabes? Y sobre todo me parece curiosa porque al final la Verde dispara mucho. Sí que es verdad que Agus tenía... Creo que fue en Fegirola, otra de Hilodones y tal. Pero que aquí llevan Banadra. Así que esto es curioso. Sobre todo porque Banadras hay pocos. Luego... Creo que hay un par, ¿no? Un par me parece que no me ha parecido ver. ¿El qué? ¿El qué? Me parece que solo hay un par de listas. Sí, sí. Creo que es Agus y Orión y creo que ya. Creo que... Aparte, creo que tampoco hay tantos demonios en el este. Luego eso lo veo, pero creo que sí. Nada, sí por comentar un poco la lista, Abecto, Evo, Divi, las Succubi que van con el Red Haze, el de más uno de la fuerza pero se hacen impactos y demás. Y bueno, luego el típico, yo creo más o menos, lista de Lemures para ir los Hove, los Brazen con fuego de campeón y los Titan Chariots para los bichitos y tal. O sea, para las monopeanas. Los Hilodones de disparo y unas rectoras. Y bueno, no sé. Yo sí que tengo curiosidad para ver cómo juega el Banadra. Porque en listas de disparo así... No sé, puede quedar... Bueno, al final he dicho que te zonea. He dicho que te zonea mucho, que también puede hacer su juego. Al final Buff, un Banadra... Se va el solo por un flanco, va reventando un flanco y al resto de la mesa pues a disparo. Sí, yo imagino que llevará al Banadra los Brazen y a lo mejor los Hellhounds, imagino, para acompañar. Y luego pues un centro bastante duro porque al final lo te metes con la Succubi o te metes con los bloques de Lemures que no lo vas a tirar. Tendrá preparada Jotacardas. Y la verdad es que... que molestito. Eh... Venga. A ver, ¿qué otra lista si vosotros veis...? Mira, yo estaba lajeándolas y a mí me resultan muy curiosas dos. Para contarla muy rápidamente, ¿vale? Que es la de Ogros, la de Tomás. Sí. Es un poco así del rollo agresivo que estoy jugando yo, en plan de tirarme a la boca. Sí. Pero hay alguna cosilla que me chirría un poquillo. O sea, mira, llevar tres Mammus, o sea, tres cazadores, ¿vale? Sí. Que en este caso, el general... No, no es aquel general. Bueno, hay uno en Rocauro, que es el duro. Sí. Luego hay otro que debe... Sí, que es el general, que es el típico de la Vanguard y tal cual. Que no pega mucho, es verdad, que tiene AP infinito, pero bueno, al final va con fuerza 5 y nunca puede ir mejor de 3. Sí. Bueno... Y luego lleva otro que va casi en pelotas. Eh... Bueno, con ataque 5 es baratillo y tal. Sí que es cierto que al final la magia que llevas es así... Un poco de andar por casa con Shamanismo, Piromancia y el Frost Mammus. Sí. Pero, ay, las tres King Eater, aunque fíjate que para muchos cruces es muy buena, también está lista... Sí, bueno, sí que es verdad que... A ver, también las puedes jugar en mesa, aunque tampoco creo que te hace falta porque al final también... Es verdad que yo a mejor hubiese metido también una más... En vez de una de King Eater, que vale creo que lo mismo, una de dos Yetis. Una de dos Yetis. ¿Sabes? Una de dos Yetis. Y que estoy viendo... Hombre, o llevando... Llevando el Mammut, llevar los mercenarios. Sí, es que... Claro, claro, no sé, o... Sí, es que es una mezcla un poco rara porque sí que es verdad que, mira, yo me estoy fijando y no había puerta de batalla. No, 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 no. Que sí que... Que a mí, por ejemplo, que me lo jugó Odez, eh... Ayer, el Rocauro con el porta... Sí que es verdad que te digo, no te lo maten, son 200 puntos. Pero bueno, el Rocauro con el porta de batalla y si le metes el... ¿Cómo se llama? ¿El Headhunter este? Pero bueno, yo qué sé, por lo menos llegará a 18, ¿sabes? Es que aquí, salvo los Día de Tribesmen, el resto... Bueno, y el Uro de... El Uro de... Joder, el Rocauro, coño, que no me sale. Salvo ese, el resto puede sufrir paniquetes buenos, eh, y que por mucho le hago nueve que tengas... No sé. Ya, 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 no sé. A mí se me hace un poco... Es que a mí las quinitas, aunque las fuese en mesa, son muy lentas, pero en comparación con las vanguardias de los Mammuts, los Yetis por su bola, o sea... Sí. Y el Mammut ese de hielo... Es un bicho muy bueno, eh. Es un bicho muy bueno. Sí, sí, es cojonudo, pero en verdad que es muy bueno, más en listas que un poco que abusan más de él, que te plantan un centro de mesa, me pongo a especular contigo y te saco dos, tres quinitas para que hagan su juego. Te hacen sus puntos y hala. Pero en esta lista que es de tirarme a la boca, al final esas bichas, yo creo que se quedan un poco enterradas en ahí. O sea, yo es mi experiencia personal, eh. Yo al final las de dos Yetis, por su mismo coste, me han dado muchos mejores resultados. En este tipo de listas, eh, por lo menos. Esta lista yo creo que si le toca empezar a él, es un verdadero problemón, sobre todo como le salgan las tres. Tengas suerte y le salgan las tres en turno dos. Sí, sí, sí. Y todo sin jugar el turno dos, sí que puede ser un problemón. Si ya no empieza él, igual el otro sí que puede avanzar, ya no son tan efectivas. Sí, sí, le cortan las posibles vanguardias. Uf, es que al final, vamos, lo noto yo, eh, que jugando contra él, que ayer pasó igual el tema de las vanguardias y demás. De no empezar y con King Eaters, uf, se nota un poquito el tema de poder, o sea, de jugar a dos turnos. Igual que, por ejemplo, es eso, que lo estaba buscando para él si lo veía, pero yo jugando 3-5, obligatorio ponía el Rotten Yau. Ah, sí, Rotten Yau, sí. Mínimo para asegurarte que te entren dos, mínimo, tres casi seguro. Sí. ¿Sabes? Porque es como rollo... Puesta 25 puntos. Sí. No sé, a mí la lista esa quiero ver lo que hace porque al final tiene pegada, eh. Sí. Y luego, la otra lista que he visto que es, el antitesis, es la de Nanos del Caos. Ah, sí, la de Temu, la de Joaquín. ¡Ja, ja, ja! Otro bloques lleva aquí las viejas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hostia, de hecho, vamos, me acuerdo yo que en Talavera llevo más o menos similar y al final es como, venga, te doy bloques y bloques y bloques y bloques y bloques. Eh... Muy pesada la lista. Así que es verdad que, bueno, con las dos de Inmortales, ahí al meter los dos, que por eso lleva... Eh... Los dos. Sí, sí. Justamente para eso, para que sean tozudas y demás. Eh... Molesta. Lo que pasa que... Bueno, eso. Que es mucho bloque. Si hay Inmortales, digo, hay que bajarlos, eh. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Bueno, los Shackleslaves, eh, ojo, que yo creo que más de uno, el tema de cuando marchen, que tienen terrenos peligrosos, que a lo mejor ahí se cuelan y tienen que chequear, eh, eh, la marcha, o sea, eh, perdón, eh, o sea, las heridas y luego chequear, a lo mejor no está a rango de los Inmortales, ¿sabes? O de los enanos. Entonces, puede ser peligroso. Pero bueno. Es dura, dura. Y no sé si, chicos, si quieres tú comentar alguno de aquí. Pues mira, que me ha sorprendido mucho, que bueno, no me sé todos los objetos, ¿vale? Pero la de Arroquia me ha gustado. Arroquia. Tiene otra unidad de nueve Fetish Brutes, y otra de seis Murmillo Brutes. Sí, la verdad es que... Que se pone con cuatro unidades encima de la mesa, que meteles magia, o sea, meteles mano. Y encima de la magia, le acompaña muy bien. O sea, a Witchcraft les acompaña maravilla, y tramaturgia, bajarle resistencia fuerza al rival. Sí. Va muy bien, o sea, la combinación es muy buena. Lo pone, y luego aparte, lo que has dicho tú, al final las dos plataformas, e incluso la de veteranos, que lleva aquí un Legate, ¿vale? Que tiene estandarte legión, o sea, me imagino que irá metido ahí con las Wormaster, aliento, vamos, que te planta los bloques, las Murmillo, y... ¿Sabes? Sí, sí, a mí el estandarte se va... O sea, no se suele ver, ¿eh? No se suele ver esa combinación de meter un estandarte carillo, porque 265 puntos por una rata es un personaje carillo. Sí. Pero... O sea, lo ves y está muy bien configurado. Sí, al final sacrifica la de Legión en los veteranos por el Sacred Aquila, que es el del Battle Focus, ¿sabes? Y es que, pues, bueno, se puede poner bastante, bastante feíto. No, y que ya no solo eso, que luego también tiene otra de 40 y otra de 25 ratillas para buscarte los flancos, ¿sabes? O sea, que es que te empantano y te contracargo por los flancos y te autogano directamente, te autorrompo, ¿sabes? Ah, sí, a ver, yo... O bueno, o busco los combates que yo quiero y te meto esas para que no me puedes hacer tu contracargas y se queden ahí parados lo que tú tengas dos o tres turnos mientras yo vacío lo que me interesa. O sea, la lista en mesa, yo la veo y tiene buena pinta. Sí. Sí, que es muy fea, ¿eh? Es verdad que disparan muy poco, o sea, para lo que hay que hacer, lo que somos acostumbrados. Luego, que creo que solamente va con los lanzallamas y ya está, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. La gracia, como te dice, para entre lanzallamas, pero que jude esto, que cantidad de ratas llevas, tío. Sí, sí, sí. Sí, luego también lleva el legionario de ultimense que también, pues eso, si no lo matas porque pegas antes también te hace... te hace sus golpitos. O sea, es que es una lista que dices, o sea, si a las ratas le suele fallar, ¿no? Que tú te empotras contra ellas y de normal no te hacen mucho daño, pero te pueden ganar por resolución. Hostia, no. Es que este hace daño y te puede ganar por resolución. Sí. Cualquiera de sus unidades. O sea, me parece... Me parece una lista para cómo han cambiado las ratas, me parece bien pensada y me gusta bastante. Yo igual le habría metido algún más de disparo, ¿eh? ¿Alguna cosita...? Yo otros tres iba a decir. Otros tres lanzallamas a lo mejor no porque ya tienen muchos cuerpos. Pero sí que es verdad que se están viendo listas de, antes que eran muchos disparos, ahora simplemente cuerpos, ¿sabes? En plan de toma, toma miniatura, ¿sabes? Que vale, que tengo R2, pero, oye, te meto las dos de Brutes, 5, administralo, ¿sabes? Ya te llegará algo y tienes un problema, ¿sabes? A mí me gusta. Yo no sé. Creo que este va a hacer buen papel este chaval. Pues mira, yo creo que del roster... A ver, yo creo que a Rustu le cuidarán. Básicamente lo lleva a oscuros y siempre hace muy buenos resultados. Yo sé que Joaquín va a comer mierda con Enanos del Caos, básicamente. O sea, eso... Y la rata está. La rata... Bueno, sí. Lo que pasa es que la rata está emparejada... Uf, hay mucha gente que no puede ser. Bien, puede dar problemas, ¿eh? Yo la cuidaría un poquito, ¿eh? Porque va a haber gente que no sé, que no pueda pararla. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que incluso si no, el Silvano... Y... Ya está. Porque al final Saurios... Esta lista de Saurios más o menos puede jugar contra lo que sea. Que suelo hacer un hincapié y va a decir, si queréis, ahora después seguimos. Simplemente porque dije, madre mía, esto es un trillón de dólares lo que cuesta esto. Cuatro estigios con todo 710 puntos, ¿eh? Ojo, ¿sabes? O sea, con los campeones, con esta rata... Que, oye, eso romperá mundos. Pero sí que es verdad que nada más ver la primera lista dije... Ole su huevo, David Moral. Eh... Pero bueno. 710 puntos es una unidad, si es cara. Sí, 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 sí. A ver, que aunque tiene dos hechizos, pero... Vámonos, sí. Eh... Pues venga, si queréis pasamos al siguiente. A ver, ¿quién es el siguiente? Venga. El siguiente es Gondor. Gondor, Gondor. Vale. Eh... A ver, aquí es que hay muchas listas, ¿sabes? Hay un poquito de todo. Eh... No sé cuál... Vistas hay ocho, como en todos, ¿eh? Ya, pero me refiero de comentar... Sí que es verdad que yo, por ejemplo... Eh... Más de una vez ya he comentado la de Pablo, la de Cazalet, no la voy a comentar ahora. Simplemente, eh... Ahora, por ejemplo, ha cambiado. En vez de llevar doble master, eh... Habrá dicho... Aquí... Eh... Demasiada magia, ¿vale? Y ha tirado un poquito por... Por menos con Silvanos. Pero bueno, lleva las tres de Huntsman, que esto es bastante molesto. Dos de Briar... Dos Binding. Sí. Dos Binding, que también putean mucho. Sí. Esto yo creo que con Silvanos es casi de... De... Vamos... De primero. Eh... Lleva el Horn of the Wild Hunt, que imagino que es porque... Porque... Porque el druida este irá en una de... De Huntsman. O sea, en una de Kurnos. Y para... El Horn creo que era el repetir una carga. Creo. Creo recordar que sí. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, hay tanto ir en el Águila con el 1 de Chamanismo. Con este... Por 250 puntos. Pues bueno, oye. Un poco así diferente. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me ha sorprendido el Chino con... Con Vampiros. Esto sí que... Así decirlo. Eh... Y Rufino con Imperio. Y Rufino. A mí me la ha jugado un paga. Yo he jugado ya contra Estarista y... Es molestilla, eh. Está bien cura la sentencia en mesa. ¿La del Chino dices o la de...? Sí. La del Chino. Me he jugado contra él. A ver, es que lleva un Vampiro con el Monster Hunter, ¿vale? Con todas las armas que esto te puede pasar en los bichos. Luego el otro... Sí, ese tío, ese Vampiro, ese Vampiro es muy tegón. O sea, es muy tegón. Sí, al final son dobles de estos señores. Sí que es verdad que lo estaba buscando por aquí. Y es que no se puede ocultar, creo, ¿no? Ah, no. Bueno, se pueden meter los Vampire Knights, pero no tiene una unidad... Yo a lo mejor me esperaría una unidad gorda. ¿Sabes? En plan de... La unidad esta de... ¿Me saldrá? Joder, ¿cómo se llama? Los Caballeros... No, pero bueno. Los llevas... En inicio los llevan los esqueletos, que ya evitas un poco magia. Sí. Sí, no evitas cañones ni cosas de esas, pero bueno. Sí. Los esqueletos evitas algo de magia y desde ahí los lanzas. Sí, al final, si no, incluso eso los tapa con los Wing Reapers o lo que sea. Dos de Spectral Hunters, que bueno, oye, bastante curioso. Sí que es verdad que hace poco los vi en un vídeo informe y... Muy molestos, tío. Eh... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Fijaos la de Caos, de todo, en géneros. Esa... Estaría guapa verla contra la que hemos hablado de ratas, ¿eh? Sí. Iban a volar las ratas, madre mía. Sí. La palada. Sí, sí. Sí, yo he estado en géneros, la cosa es... O sea, que es una lista que hay que cuidar mucho. Porque te toca enfrente... O sea, yo aquí igual lo que le echo en falta, ¿vale? Es el típico héroe pegón que te quita... O sea, que quita muy bien chapas. Porque claro, tú tienes un problema con esa gente. O sea, te viene el típico héroe pegón o cualquier caballero salvando a uno repetido... Se los mete contra esos y prácticamente es que ni los Forsaken, ni hacen nada. Sí. Lo tengo probado muchas veces, que me he comido mucho Forsaken. Sí. Entonces, es igual la carencia que yo le veo. Al final hay que cuidarla. Porque no puede enfrentarse contra todo. Contra muchas va muy bien, pero no puede enfrentarse a todo tipo de listas. Hay que jugar contra Masilla. O sea, al final, ratas, imperio, elfos o cualquier elfo. O cualquier elfo lo bajas de la mesa, ¿sabes? No puede enfrentarse a esto. Sí. Yo con oscuro llevo enfrente de las listas así y te las acabas puliendo también, ¿eh? Porque al final el oscuro, con el más uno herir y así, le haces tanta cantidad de heridas que tú vas a perder, pero al final lo matas, ¿eh? Sí, yo... O sea, la cosa es que mates entera la unidad. Porque al final los seis WS1 entre que tienen... O sea, todo al final, si te entran enteros... Porque alguna apuesta te entera perfectamente. Es que te hace 6 de 6 más 6. Grindings. Que a poco que te meta un menos uno herir, o sea, un menos uno de resistencia. Palma. O sea, es que... Pones. Sí, pero... Pero sí que es cierto que sí, que al final... Sí, lo que dicen. Lo que sí que es verdad es que es lo mismo que dicen, chicos. O sea, yo era el primero que decía, joder, contra elfo los masacrará. Pero un oscuro ya ha visto más de una partida en que... Que no, ¿eh? Incluso que dices, venga, lo quiero, ¿sabes? Quiero... Quiero jugar contra él y yo diciendo, pero... Señor Lastra. Por favor. O... O por ejemplo, en... 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 En el taller lo mismo. Con oscuros y me lo ha llevado... Muy fácil. Muy fácil. Porque al final pegas... O sea, tú tienes tu disparillo ligero, siempre les bajas algo. Luego les metes la primera ronda de combate y les pegas una opción del copón. Sobre todo si... Se ha conseguido cargar tú y... Y bufarla. Y sí, luego te responden. Pero te responden muy poco. No sé si te acuerdas, Lucas, que el año pasado... En el que tienes con nosotros a... A Jaén, la llevo muy similar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí. Jugué... Jugué contra demonios y contra ogros. Sí, es que... Contra ogros era un paseo. O sea, ogros no voy a jugar contra él. O sea, lo que para que ogros te coge el señor... Yo no sé si te he jugado... Tendría el Akadais Mall esto. Claro, el... Ah, es que... Es que tiene el mazacote... Sí. No, el de... Es mejor el de las heridas múltiples y fuego. Bueno, sí. Sí, sí. Sí. Ese señor es infernal contra esto, pero vamos que... No, yo no juego contra eso y es que era... A la paella. Tírate a la paella entera. Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que... Lo mismo, yo también he jugado con esto y a veces, aunque tengas el Oro de Dump, se te puede descontrolar un poco las unidades, ¿sabes? Al final se pueden estorbar un poco entre ellas... Sí que es verdad que esta... La anterior... Creo que la anterior temporada sí que estaba bastante... Se jugaba mucho, ¿eh? Se jugaba bastante. También es verdad que os digo que también hay que separar en el sentido de que... Sí. Me volvía loco poniendo los palos estos de... Los de intriguos estos de los metros estos tal, porque es que al final... Sí, se puede. Lo puedo repetir, dar los flancos y tal... Uf, mi puta gracia. Sí. Deja... Sí, porque en una unidad esa das un flanco. Voy a dejarlo en el combate, no te vas a dar la vuelta nunca... Y te la vacía. Sí. Sí, sí, sí. Eh... Así, bueno, comentar así por encima... Eh... La de Oscuros, la de Loki, la de Álvaro... Eh... El que lleva doble... Doble Adjudicators. Hola, señores. Vamos a por los bretonianos. Y Kraken. Y Kraken. Sí, y Kraken. Bueno, los conchicharios que esto parece que lo regalan en plan cromo, ¿sabes? Porque lo tiene todo el mundo. Y el Misley... El Misley, ¿verdad? Para... Para los Distractions 1.1. Sí, 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 sí. O sea, me gusta mucho la lista, es muy ofensiva. Eh... Con las dos Exarchas. Doble Binding también, que parece que aquí... Joder, aquí la regalan, eh. Mira, doble Binding, doble Binding. Eh... ¿Qué más? A ver, yo qué sé. Por ejemplo, bueno, eh... El Imperio, que lleva aquí Rufy. Master Divi. Que esto se va a ver poco en... Eh... Yo creo, más o menos. En las... En la lista de aquí no estoy viendo demasiado Master Divi. Ojalá hubiese... Hubiese... Eh... Llevao yo mis demonios. Pero no. Jaja. Porque es lo que por... Me sienta. Eh... Y bueno, yo creo que más o menos así. O sea, si queréis... Por ejemplo, bueno, Rico... Eh... Lleva lista... Clan Full ofensiva de... 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 De enanos. La verdad que esto lo llevaba... ¿Cómo se llama este? Joder. Ay, el chico este, sí. De Bondor. ¿Cómo se llama este chico? Ricky, coño. Ricky también lo estaba jugando. Y bueno... Joder. Bastante molesta, eh. Entre toda la mierda que tiene. Eh... Y bueno, yo creo que de aquí, si queréis, podemos decir... Pues mira, yo creo que aquí va a ser Álvaro el que le van a cuidar. Fer a lo mejor con... No lo suelen cuidar mucho, Álvaro, eh. No lo suelen cuidar mucho. Ah... Sí que intentarán cuidar a Fer. Porque bueno, es bastante segura esta lista cuidándola. Sí. Ese paladín a mucha gente se le atracanta. Sí. A ver, los 12 feudales... O sea, los 10 de quest... Me... Me... Me parece absurdo meter. Sí. Porque, tío, marcas una unidad y te van a poner esa unidad justo en lo contrario. Claro. O sea, no... No las sueles ver. Y se quedan un poco cortitos. Ahí me gustan los d6. Sí. Es que, prácticamente... Es que metes los d6, prácticamente, por los 800 puntos. Sí. Es que... Y ganas. Sí, 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 sí. Completamente. Pero bueno, es una discusión que hemos tenido muchas veces. A él le va bien, a él le gusta jugar Más unidades más grandes Y menos unidades en mesa Entonces bueno, su estilo de juego es un poco diferente al mío Sí Y no sé si a lo mejor al chino Que va con la de doble Bueno, es que tampoco, es que si te das cuenta Tampoco O al enano, sí, porque la de enano Si te la meten contra un army que no puede gestionar Tantas heridas, es que al final Hablábamos de Antes de las ratas, pero aquí al final es que Demasiadas, muchas unidades Yo lo que ahora de matrizar No hay muchas espadas, no hay mucha gente Que digas, buah, esta es la espada clara Sí, que puede ser El rostero al que tienen que cuidar Yo me estoy dando cuenta que no, a ver son listas más Sí, sí Las peleonas que prácticamente pueden jugar contra cualquiera Sí, navaja suiza También que está mi amigo Goffi Que lleva aquí, yo digo mercenarios Bueno, una que dispara, otra que pega Muchas pegas, sí, yo creo que es lo que dices vosotros Al final, un roster de De eso, de navaja suiza Que bueno, que se pueden complementar Y tampoco de cuidar a nadie En plan de super Venga, vamos a Black Bulls Si queréis A ver, a ver, a ver Ya, eso te iba a decir Digo, seguro que Pocas, pocas más voy a ver Así que Sí, sí, pocas vistas Ya, ya comenté La comenté con el hace tiempo Así que Hace Hace algunos meses Me escribió Martí Que estaba jugando Y tal Que veía que se me había cambiado bestias Y Y me pasó esta lista Y Y además que muy bien, tío La he metido bastantes partidas Y a ver La estructura es Está guay Al final Él quita los personajes O sea, lo lleva Los típicos de siempre Del Bislor Y el Y el BCB que se lleven siempre Pero Lo cambia por el Mino Que al final ese Mino Pues bueno Es el Mino pegón Vamos, el de que repite Para impactar, para herir Y Es Dios Sí Sí, sí Pega ahí Pega 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 bien Ese señor a lo que pega Lo destruye Generalmente Pero lo que pasa es que A ver, lo de siempre Yo ese tío Cuesta 620 puntos Que oye, qué bien Pero es que Es un señor que no tiene zancada No Se le redirige Tiene frenzy Yo mira Yo la única Yo la única La única pega Que le veo Que no le ha pagado ¿Vale? Es una poti de velocidad Eso Eso te iba a decir yo Una poti Eso me parece Súper Esos 20 puntos son claves Vi ya el típico bretoniano Con la Tristan Que lo lleva a todo Dios Y le dice Venga, vale Venga, aquí Es decir, como Sí ¿Cómo pegas? Y ahora no me vas a pegar tan bien Ya Sí, también es cierto Que este Mino Este Mino Antes era mejor incluso Porque Las Les inscriptions ¿No? Que es la Endrix ahora Le han quitado el Le daba divino ¿Sabes? Y ese divino Ostias Cogía al Banadra Uf Que lo he visto muchas veces Sí, sí Cogía al Banadra Y lo ponía vuelta y media Al Banadra Sí Pero bueno La verdad es que la lista está guay Yo creo que muchas veces El Mino Podrá ir con los Mongrel Sí Y esa Star se convierte en Jesucristo Y guay Tío, al final La pequeña de Minos Pega La Borgona Las dos de Ambus Que te salen Cuidado, eh Sí, la verdad es que A mí la de tres Minos Me encanta, tío Arma dos manos Campeón Es que te pueden hacer unos truquis Como no lo sepas O de lo típico De que te gara un personaje Que la gente no se lo sabe Que carga Y dice Vale Herida múltiple Quita la unidad No, no Que me pegas al campeón Campeón ¿Sabes? Y se la come Y bueno Muchas amenazas También Curioso El chamán en carro ¿Sabes? En plan Por 225 puntos Aprendido el chamanismo Por si tira al este Que le pueda salir peor Un apoyito ahí No sé Lista Con muchas amenazas Y bueno La doble gol Y que es muy brainless Al final Ese subsayer Al final Es muy Cerebrado Necesitas El más no fuerza En los mongrels Tiras 5 a 2 Y Es el máster ¿Sabes? Sí, sí Está curioso La verdad es que está Está guay Me gusta A ver que tal se le da Lo que Martí lo peta Sí, seguro que sí Luego A ver Así lista También curiosa Vamos a decir Por no comentar lo mismo De Lizanor Un saludito para él De Yo siempre le digo Que se parece ¿Cómo se llama este? Este luchador De la WWE A Seymus Seymus Ahora lo estaréis viendo En la imagen Aunque Cente y Chico no Pero bueno Sí Bueno Que lleva Casi una lista De todo Todo a pegar Salvo una catapulta Y Dos de 15 Forgewardens Que me parece Yo creo que la fortaleza En la fortaleza No ha dejado A un enano viejo Ni un martillador Todos los que había Todos Sí Ha tocado la campanita Y Muy pesada la lista O sea Y se van a ver Unas cuantas Muy parecidas A esta Sí 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 NT Eh Sí Sí Son Prácticamente Todas Calcadicas Sí 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 Siempre con la Rune of Denia Que me parece Una Rotura De Cacharro Sí Y Muy molesta O sea Los Los wardens Van a quemar Señores Así como no hay Como no hay un mañana Eh Y luego pues bueno Que te va presionando Con todo Incluso con el Dragon Seek Con la unidad de 8 Con Man War Y tal Las Kings War Incluso pues eso Al final los bloques De armados humanos Te los tira Y dice Vale Administralo señor Eh A esto A esto jugaba Julio A esto jugaba Julio Y esto es Es de los Jujas Y es que Este era Quiliminar O sea El bloque se de Grey De 30 Barbandaras Con armados humanos Sí Que al final Es que se puede Se puede Muy Muy molesto Tío Es que No sé Eh Sí que es verdad Que bueno Y luego aparte Bueno El Central Memory Que tiene un odio Pero joder Es que Va todo con armados humanos También está lo Sabes Es que tengo un pool De heridas Pero vamos Eh Así Luego No sé si queréis Comentar alguna más Bueno Rogers lleva doble Grandemonio Master Divi Me mola A ver que tal Que tal le va Siempre que alguien va con demonios Pues bien Eh No sé Por ejemplo Así la de La de Samrock La de Sergio Eh Que se la estaba viendo Por hablar de una lista así diferente Eh Con doble altar No muerto Sí Eh Curioso ¿Sabes? Al final Un tribloque De esqueletos Eh Barro Goard Y que te va Pues eso Molestando con Con los dos altares Eh Los dos vampiros Ahora mismo ¿Vale? ¿Cómo está Kenry? ¿Y cómo están Los vampiros? Para jugar a lo mismo Sí Estas Yo veo muy superior a Kenry Sí Eso O sea Claro que Con los mufos del menos dos Menos dos Pues al final Kenry tiene más dos Más dos Que al final Es lo mismo Y Está mejor Porque al final Kenry levanta gratis Y estos Pues Pierden hechizos Para levantar Entonces Lo único que me va a tirar Un poquillo Que yo creo que Que para jugar a esto Ya Ya Es que ahí yo opino como tú Yo creo que entre los dos vampiros Para jugar a este O sea yo digo Para jugar a este estilo de lista Sí que es verdad Que a lo mejor Eh Yo Eso Se hubiese optado por Kenry Porque luego Vampiros Puede jugar pues Con millones de cosas Puede jugar con esta lista Puede jugar Con otras cosas diferentes Con otra cosa Pero Sí Con los Con los espectros O personajes muy pegones Por su aire O sea Tiene otros Otros juegos Sí 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 Pero bueno A lo mejor también Han querido llevar aquí Un roster así Un poco más estable Porque a ver De Las listas así A cuidar Yo creo que La de Roger La de Roger Sí La de Roger Sí que verá La de Martí Casi seguro ¿Sabes? Hijo Martí hay que cuidarla O sea Si no la cuidas No tienes el estilo de llevar Sí Y luego Por ejemplo Los dos Chosen Sí Los dos Chosen Los Un poco Sí Pero bueno Yo creo que puede Ahí Johnny Puede jugar un poco así Con todo Liza Pues lo que te echen Pues te lo vas a comer mierda Mark Con Nano Chaos A verlas venir Luego pues Igual Sí José Igual Que al final Es súper Bolivalente La lista Pero que bueno Que va a la cara ¿Sabes? O sea Que enoje Sí Pero los Ogros Los Ogros Si no los cuidas un poquito Tienen para ir Ninguno Sí Eso sí Eso sí No tanto como bestias No tanto como bestias Pero Pero tienen algún urlo Sí Bueno El pico Si de extremo Es que Peor los tiene bestias Pero también tiene mejores bestias O sea Tengo un cruce Cuidando de bestias De la lista Por ejemplo De Martí Que no pueda el otro Gestionar No lo gestiona No No debería Vamos Sí 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 Pero no Es buena lista Esa es Muy versátil De la venta Sí Pues venga Tres listas Para la bestia Y decir Bueno Tú no Vas a jugar Porque si no Tienes un 20 casi en contra Seguro Sí 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 Venga Vamos con Con Battlebunker Battlebunker A ver Aquí está Odez Que No voy a develar su lista Porque ya Juegue contra ella Así que si queréis verla Podéis meteros en el canal Pinchad en el vídeo Bueno A ver Yo De aquí A ver A ver A ver A ver Bueno Coldo Llevan dos listas Así a simple vista Sí Que son la de Enan Y la de Imperio Que te tiran hasta las zapatillas Sí Eso lo estaba Lo estaba Lo estaba mirando ahora Digo Joder Es que dispara Qué pesadilla ¿Sabes? Sobre todo es eso Que es que Mira El Imperial Es que Te va a tirar Te va a poner mierda Y tal Bueno Coldo Que ya le he visto yo Jugar con esta lista Cuando subimos allá a Burgos Y joder macho Es que te va a tirar mierda Te va a poner flagelantes Te va a poner Los reities De ala Como me Rangers Imperial Rangers No sé qué Estuve te comiendo morraña Y yo mientras Te disparo Te disparo Te disparo Te tiro más un aire En área Si no De seis Sí 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 Es que Ah bueno Es adeptos piros Pensaba que era master piros Pero bueno Que da igual ¿Sabes? Que es que Y luego Que tiene cinco hechizos Que los cinco si quieres Pueden ser proyectiles O potenciación Para los proyectiles O sea Es un dolor Sí 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 A ver Bueno Es que también la de enanos Sí La de enanos La de enanos Las dos catapultas Joder macho Es que los enanos O sea Los elfos Tienen que decir Ay papá Que vienen a freírme A disparos estos señores Los del norte Han traído disparos Sí Sí Porque Son dos listas Son dos listas A tener en cuenta Que van a tener mucho rojo Sí A ver Que pueden tener Rojo Están en contra Pero Pero sobre todo Van a tener O sea Los que los matricen Mucho rojo Mucho rojo Sí Sí No las quieren ver Ni en pintura Yo os digo Que no las quiero ver Ni en pintura Yo jugué La primera ronda En mi torre del canón Que no le fue Contra Martins Que me pegó un 20 Brutal Esa lista de condes Es buenísima 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 Esta lista La de Los 10 gripes Con la triple pasada Bueno Era como contra bestia Sabes Que era como El cruce no salió muy mal Mira Yo también Ahorita me tocó jugar En el En el Erkanok Individual con él Y la verdad Que me jugó muy bien Me jugó muy bien Y estuvo a puntísimo O sea Fue en la ronda De Rupo Y la única partida Que estuve O sea Yo en turno 4 Pensaba que la perdía Y al final Pues bueno Tuvo dos Dos combates De mala suerte Que se le fue Al carajo Y se cayó Pero el chaval Juega muy bien Me gustó Correcto Martín Sí La lista es muy buena Sí Pues a ver Así alguna más Pero sigue teniendo un poco Yo os quitando Que vale Aquí lleva el dragón Que bueno Pues tío Otra cosa un poco más diferente Sí Y los 10 raids Y ese skin horror Vale Pero el bloque así Eso de esqueletos 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 Yo ahí Para eso Creo que ahora mismo Eso Está mejor que Henry Sí Está lista Lo que juegas A los raids Sí Juega el triple mover Y te deba Estudiendo un horror También Pues eso A vaciarte Por un flanco Que te mete el vampiro El cheski Y los raids Y hostia Y mientras es magia Que no te entra el volar Te entra la pasada Que no te entra Levanto las dos unidades Y cuando te quedas dar cuenta Y sesentas que Dos o bueno Cuarenta y pico Y ya he pasado Dos vansies Por si acaso ¿Sabes? Depende de donde quiera meterlas ¿Sabes? Que incluso puede ir ahí Pues eso Lo de las vansies Son cojonudas Porque tú las metes En las 10 raids Les haces el volar Pasas por encima Y encima Sacas las vansies Para disparar Y redirigir Es que es la hostia Sí, sí, sí El combo es la hostia Sí, la verdad Es muy bueno Esta lista es muy buena Así que esto Cuidado Este roster me gusta bastante Como tiene configurado ¿Ves? Sí, es Vale Y yo de aquí Yo seguramente A toda la El subidión Que les dio Cuando se clasificaron La hostia Ya Que mucho Hay nuevos gritos Sí, sí, sí Aparte es un equipo Es un equipo bastante nuevo ¿No? O sea que Creo que es su segundo año Sí, yo Yo creo que es su segunda temporada Sí Nosotros con Jujas Jugamos lo que pasó Contra ellos Vamos Creo que nos tocó Primera ronda Y creo que quedaron De los últimos De los penúltimos Porque estaban empezando Y tal Pero fíjate que Estaban a final de este año ¿Sabes? Sí, sí, sí Sí, sí Le han dado caña Y han mejorado mucho De un año para otro Sí, sí Es muy bueno para ellos Pues venga Bueno, iba a decir De aquí del roster Yo creo que Caos Porque Tony Lo hace siempre muy bien No sé si también Por ejemplo Pues a Bueno, iba a decir Al conde Pero tampoco Al final Llevas varias listas De comer mierda O sea El imperial puede comer mierda El arena no puede comer mierda No sé No sé aquí Que la otra de Silvanos También Sí, sí, sí Que tampoco Te comes aquí Los 14 Pathfinders Los venenitos Más toda la mierda ¿Sabes? Y luego Bueno Tienes ahí Dos de Kurnos Y Rangers Más las Force War Te las tiro Ala Da igual Muy molesto Venga Vamos al siguiente Random Movement A ver A ver A ver Yo Yo me quedo Yo aquí Me quedo Con su coache Con Con Jesús Con Jesús Jesús de Dios Jesús de Dios Hostia Mira Yo creo que A ver Aquí se les han caído Algunos Yo me acuerdo Que me lo dijo Alfredini Porque por ejemplo Simplemente Del roster Si te das cuenta De hecho Alfredini No está Por ejemplo Claro Mira Está Isma Está Adela Está Félix Entonces Claro Al final Bueno Yo creo que Se les ha caído Parte del equipo Así que Verá que Algo me dijeron Que el tema De la fecha Creo que les pillaba Una goda O no me acuerdo Yo de De la lista Que sabe Diego Que le quiero mucho Y me parece Así Una lista Diferente Es la de Es la de Esaurios Que le gusta jugar Con Sin slam Lleva triple carno Y bueno Luego pues Apoyitos Apoyitos El tema de Puedes jugar Con Con diferentes Señores que tienen Magia Por ejemplo Los Tegu Mystics Y luego pues Las unidades con campeones Y No sé Muy curioso A mi me gustan Siempre al final Las listas Que juegan A Completamente Otra cosa Y no sé La verdad es que Triple carno Triple carnitas Está Está rico Si Si Pegan Esos bichos Pegan Si Sobre todo El Tegu Veteran Que ese tío es Dios Si Yo jugué contra él Una lista así Cambiando algunas cositas Pero era casi Calcada Aunque ya Un poco hay De estos El Bicho ese Que aparece De las nubes Y muy molesta Que El Carnot Saurio Este gordo Me acuerdo que Dije Bueno No tienes Multiples Contra todo Dice Si Si Contra todo Si El grande Los Contra todo El grande Si Los pequeñitos Ya no Bueno Yo esa lista Yo sé que Diego Ahí la va A jugar muy bien Luego así A ver Así alguna otra lista Que voy a comentar A ver A ver A ver Que tengo por aquí Otra de Caos Con dos Con dos Chos En Encarcaban Que al final Se te tiran a la boca Esos señores Y Y tela Si Si que es verdad Que me parece Curioso Porque Uno va a tener que ir Solo Por la vida Creo No Ah no No tiene por qué No tiene por qué Si Bueno Puede Puede ir dentro De la unidad De Guerreros Es el de El que salva Uno más repetido Y el otro Que lleva La Entropic Puede ir En la de Chosen Knights Así que es verdad Que es cuidado Que yo creo que A Félix Le intentarán cuidar Porque como Des con un señor Con cañones Esos dos señores Están muertos ¿Sabes? Porque no tiene forma De taparlos ¿Sabes? O sea En plan En el tema Del cuidado señor Bueno Pero al final Depende de cómo Te haya movido El forzá Que lo has puesto Sí Eso sí Eso lo puedes poner Por detrás O tapados Con otros carros O Con los pueblos Chosen Bueno Una lista así Un poco de De apoyitos El bloque gordo De Glutony Y bueno Los dos Lo que has dicho tú Los dos lores Que al final Entre Entropic Y el otro señor Eh Molestico Demasiado Entropic Estoy viendo Sí 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 No te gusta Entropic ¿Eh? No Se nota ¿no? Sí 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 Eh Yo estaba leyendo La de La de Javi La de La de La de La de La de La de Super cansina Esta lista ¿Eh? Sí Yo creo A ver Jugó lo mismo Contra mí No 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 Fue contra En la tercera ronda Y estaba viéndose el aim Bueno No No Sí Ha cambiado Llevaba dragón Ya no Dragón de Mago Ya no lleva Lleva doble fénix Sí Uf Es que fíjate Es que lleva Los 40 arcos Que ahora con lo de La curate Es estúpido Es Es que te mete 40 flechas Desde tu casa A 13 Muy bien eso Sí Lleva El mago Qué curioso Un adepto de cosmología Piromancia Con Sí Con hechizo extra Con hechizo extra Tío Sí Interesante Sí Sí que es cierto Que cosmología y piro Para mi gusto Se parecen bastante Sí O sea Coincido Sí Igual Igual a lo mejor Yo hubiese Yo por lo menos Yo a lo mejor Yo hubiese hecho Que cuesta 15 puntos Hubiese puesto Alquimia Piromancia A lo mejor Sí Que son más diferentes Y puedes a lo mejor O sea Juega con Tomberton Y ahora no Pues ponga Tres hechizos de alquimia Señor Sí No sé Sí Ahí coincido contigo Al final Es que más o menos Te estás solapando Los dos hechizos Yo creo que igual es Depende Depende si dice Bueno Me ha tocado un piling Que tengo que quedarme más atrás Jugar más Más a reactivo Me pillo Piromancia Me ha tocado un esto Que tengo que ir a por la partida Y tengo que ir a meter Pues me pillo cosmología Que tengo más Bufos Sí pero no te creas Chico Porque en realidad Cosmo y piro Mira Te vas a coger siempre Con Cosmo Te vas a coger Más uno fuerza El 90% de la PC Porque al final Lo necesitas con los Fenix El proyectil Y el proyectil Y el más dos puntería O sea el más uno puntería Más uno puntería Sí ¿Vale? Porque minimizada y tal No creo que lo coja Y luego con piro Te vas a coger la bola Que ya es similar De hecho es peor que la otra Pero bueno similar El más uno impactar O sea el más uno herir Que también es similar Al más uno fuerza De eso es mejor Y luego el otro Que te coges El menos uno herir O sea El menos uno herir O el hereditario Pero bueno Que también llevas al El hereditario no Ojo Que lleva el Book of Arcade Mastery No puede cogerle Bueno puede cogerlo Pero no puede usarlo Ah no puede usarlo Claro Entonces bueno Es verdad que lleva El príncipe Con el máster O que en Rink Claro lo llevará el otro ¿Sabes? Que se tiene que hacer Llevar cinco hechizos O sea Bueno La magia es muy caliente Lo que va a hacer es Pillar el apoyo Para el otro Que el otro es el que Va a lanzar la magia O sea que bueno Sin más Sí Pero igual sí Igual la alquimia Sí que le puede dar Bien Lo único que tú piensas Que en uno de alquimia Tiene el otro También Sí Bueno pero el uno de alquimia Me lo come por el H Ya está O bueno No me cojo el uno de alquimia No Bueno Si llevas el book La chapa al virote Y el La chapa al virote Y el El rip No Bueno es que Es que claro Pero ahí Al final coincido con chico Que si llevas alquimia Al final te sobraba Con el high prince Tienes que llevar Tres hechizos Si o si Y no puedes coger el H Entonces Que te quedas Está Subir chapa Virotazo Y cuál Cuál me queda Y el tres Ah y el repetir el ir Más una P Eso más una P Y tal Oye cuidado Que vaya de chiquitos eh Ya El más dos chapa Sí Pero que aquí Más dos chapa Más dos chapa No se hace tanto Ya por eso Los flame wardens Bueno Ya está O los fénix Es que tampoco Los otros ya van un poco bien Y tampoco Pero bueno Eh Si Yo Yo creo que de aquí Del roster este A ver a Félix Yo creo que le va a intentar cuidar A Diego Con saurius Le va a llevar a cuidar Si o si Con el triple carno Y luego pues Yo creo que el resto En plan A comer mierda Mira Eh De la Que el cabrón Le estoy diciendo Que juegue las infanterías Y la guardia Y que no quiere jugar guardia Que oye Es respetable Y yo le quiero mucho Pero Hostia Con lo que levanta Reyes ¿Sabes? Pero bueno Bueno De la dos saques Del gigante De la dos saques A dos partes Claro De la aristilla La aristilla está bien A mí los dos son Scorpion Salam Me parecen muy buenos Por 150 puntos Me parecen muy buenos Los seis escala abajo Es un Una tocada A huevos de la leche Si Los dos De toncata Frags En ambos Si te salen bien Son una pasada Lo que yo Hace mucho tiempo Ya que decidí Que no No embosco nada O sea Eso de A tres o más Que tiene que salir Y no te salen Pero lleva Lleva cinco Lleva cinco Unidas Ya Ya Por eso Pero bueno Los compiones Si quieres los Elijos Los enterrarlos O no Y O sea Pero yo por ejemplo En la última Fui con ratas ¿Vale? Estos que salen Que disparan Arrojadizas Que repiten Para salir Sí Vale Te tiro ya los dos Dos directos Dos dos Me puse a jurar En hebreo No me tomas Pues yo te lo contaré Macho Yo No Yo con bestias Me entran siempre todo Pues oye Pues entonces tienes suerte Yo no Y hostia Es que Como te juegas Todo Va venga Muevo todo De puta madre Que sí Que ahora en este turno Y no te salen Y dices A tomar por el culo Toda O sea He cargado aquí Porque con eso Iba a cubrir Las contracargas Que no sé qué Ya te han dejado Nada Ya Pero no sé Pero de todas maneras Yo fíjate lo pienso Que más al contrario A ver Yo vería que con bestias Porque es gratis ¿Vale? Pero en este tipo de listas Como la de Dela Es que es muy psicológico O sea Vale que igual Por ejemplo Imagínate Que no quiere enterrar todo Pero te deja enterrada Una de tres catafractos Y una Un escorpión Y hostias Ya estás pensando cosas Ya dices Hostia Mi moneda de Dela Hostia Mi moneda del malo Si es que Si es que es tan de puta madre O sea Si es que Eso Y es Es ideal O sea Poder meter Estas cosas Pero yo que sé Ya tengo traumita Tengo traumita El traumita de chico Venga Vamos Vamos a cambiar Vamos a Ojo Aquí El siguiente equipo Chicos Aquí chicos No tienes que decir nada Si no quieres Esto es lo de siempre Aquí los invitados No tienen por qué hablar De su libro Si no quieres La cacharrería Ojo Ojo Que tanto cacharrería Como guardia Tenemos coach Para aburrir Los que este año Creo que no llevan tantos NT Y NT La verdad que uno Ya se nos ha caído Si No yo te diría Que dos Se nos han caído De los tres que llevamos Que apuntamos tres Por si acaso Porque andaban en duda Dos ya se nos han caído Bueno Al final No al final Si que es verdad Que se habló el tema De los coach En el grupo Y bueno Lo sabe Rafa Que aunque aquí Vengan tres coach No pasa nada Por tener O sea Extraoficialmente Se pueden poner Los que se quieran Como no hay normativa Así que Si necesitáis coach Y se os ofrece alguien Los podéis poner igualmente Sabes Aunque no vengan aquí No pero ya tío Se nos han caído dos O sea Que vendrán Rafa Y Cabanillas Y de putada Estamos bien cubiertos Con ellos dos Pues Mira Yo iba a hablar A ver A ver A ver A ver Mira me parece La lista La lista de curiosas Y la primera La de Macías Que lleva Dos de ocho archers O sea Master Divi Uff Que molesta tío O sea Lleva El Master Divi Con el Soul Conduct El adepto Bueno Con el Talisman Y luego pues bueno Lleva dos de arqueros Con un campeón Y luego pues bueno El peloto Con Con lanza Joder Que pesadillo Y el peloto De la necrópolis Y el peloto De la necrópolis Si que es verdad Que estaba viendo yo algo Pero creo que no No estaba viendo Bueno y aparte El faraón Con la God Slayer ¿Sabes? Porque patatas Y los Blessed Wrappings O sea Que se pone con siete heridas Si, si O sea Ahí al final se pone No sé Se pone Se pone muy mal esto Con el Blessed Wrappings Con el Jaxon Yo creo Yo he dicho A ese No hay bicho O sea No hay personajes Que te lo maten En una ronda No te lo maten Es que en una ronda Al final Con cualquier hechizo Es muy raro Que te pueda hacer Te pueda hacer Tantas heridas A ver A lo mejor Que tenga un pisotón O yo que sé O Porque el Jaxon ¿Era Regen? ¿Tal vez? De cinco Sí Por eso Que es que Te dan dos heridas Y al final lo metes Porque te dan dos heridas No por la Sí Pero que al final Es jodido Si al final Si te pueden matar En desafío Y no te matan Este señor Con el Gold Slayer Te va a matar Se va a curar Y aparte Vas a tener Algún buffito De lo típico O distracting Por ejemplo O yo que sé El bajar No es poco de pavo Y luego que al final Pues que este pavo Puede estar perfectamente En la de esqueletos Sabes Que bueno Necropolia Se cuida bastante Ya sola Y esqueletos Con al final Con letales Y todo esto Se pone muy tonta Curioso Sí que es verdad Que es eso Por el tema De los arqueros Luego bueno Los escarabajos De rigor Que está muy bien El peloto este De 5 carros Y bueno Luego la de 20 señores Eso Lo único que he hecho En falta A lo mejor Es una O alguna ligera Pero bueno Que tampoco Al final Le voy a dar a Macías Un palo de casino Para que empuje ahí Porque al final Sí porque es que Lo estábamos hablando antes Que al final Para ir con condes Cuando con reyes Puedes jugar En plan a esa Lista tipo de bloques Y empujar y tal Joder Yo veo mucho mejor Reyes en este momento El tema de curar Y sobre todo Pues eso Que levantas Una barbaridad O sea Son 4 4 necrópolis Creo Y 7 esqueletos Creo Creo que son Asurdo Asurdo Absurdo Luego Venga Bueno aquí El pobre No es una cosa Es que levantas Es que nos metes Un distractible Claro Es que es eso Es que dices Te pongo el hechizo ¿Sabes? Y luego aparte Levanto ¿Sabes? Así Porque sí Porque patatas Pero bueno Bueno Mudgod Este va a ser Su último torneo Con los orcos Sí Por fin Sí Lo que pasa Que Sí que es verdad Que creo que no está En el grupo Le tenía que haber comentado ¿Qué te han parecido Los cambios? Pero bueno Aquí todo esto El pobre estará llorando Internamente Pero bueno Su listo No tenías que andar Con mucho tiempo El pobre Vale Que ha podido jugar Estos orcos Que no se ha tenido que preparar Porque lleva una temporada Un poco mala O sea Que darle muchos Muchos mimos En la final Que lo conozcáis Que lo conozcáis Hace mucho mimos Sí Luego Por ejemplo Pues mira Román Siempre me parecen Curiosos listas Porque lleva muchos Blind dancers Que me parecen así Fuera Fuera De los Curiosos listas Que ya ha cambiado En siete años Ya Pero por eso Que yo siempre lo veo Pero comparado con los otros Los otros Silvanos Pero es que Él dio un el clavo Hace siete años A mí A mí Román Me flipa Como juega Yo me lo he cruzado Varias veces Entonces Y me flipa Me flipa O sea Aparte me gusta Jugar contra él Porque La partida Te la pone difícil O sea Es un tío Muy correcto Muy majo Porque luego Es un tío Super guay Y la lista Le saca Todo el jugo El jugo El jugosito Luego Pues mira Samu Kaos Bueno ya estaba jugando Pero Está aquí con Kaos Ya no me puede decir Que no se sabe una regla Porque justamente No lleva Los tres señores esos Lleva con dragón Justamente Es verdad Que mira Estoy echando aquí en falta A ver ¿Dónde está? A ver Me falta aquí alguien No la verdad Que esos tres Que no se sabía Que no sabía Como funcionaban Los metí en una lista Para probar Y los saco Porque me dijo Soy una puta mierda Pincha en un palo Y no los he vuelto a jugar Sí Ah mira Ya sé por qué Estoy echando en falta Joder Ramón Es verdad Coño Sí No nos viene Tío Tenía un pulmiso Y no Y no he podido venir Que penica Es que como estaba viendo Que es un palo Pero bueno Tenemos a ver En su lugar Hemos fichado A Iram A Iram A Iram Lo está haciendo muy bien Vamos Yo tengo buenas Buenas referencias Cuando le veo jugar Por el torneo De Erkanol Que le vi el otro día Y se va su presentación Con la cacharrería A ver si no le puede la presión Ojo Ojo Las manitas Las manitas Eh Bueno Yo iba a decir Tu lista Pero la vamos a dejar Ahí en stand-by Eso sí Eso sí Yo se lo digo Que esos hipogrifos Se van a ir Volando Mañana De hecho De hecho Solo metía uno Y me chivaron Que les iban a cambiar Y dije Pues bueno Ya que va a ser El último Que puedo jugar con ellos Vamos a meterlos Vamos a usar Sí, sí, sí Y nada Yo que sé No sé si quieres comentar Tu alguna más Certe Pero bueno Yo creo que No, no Estaba mirando Estaba mirando un poco La de Samu De Kao Estaba mirando la de Altos No, está bien Sí Yo creo que así está bien Yo creo un roster En plan Bastante Al final Yo creo que A Chico le van a cuidar A Samu a lo mejor Le pueden cuidar La de La de El que parezco soy yo O sea Que lo tengo fácil Para cuidarme Sí Al final El resto de listas Mira Tantos Silvanos Como Altos Pueden jugar Casi cualquier cosa La de Ratas A empantanar Al final La de Enanos De Peri Doble Hall Guardians Que al final No podía jugar Tío Que fue una pena Que quería haber jugado Contra Contra eso Que al final Me gusta jugar Mucho con Tantos En la de Erkan Ork Y luego Pues bueno La de Macías Que salvo algún cruce Así Calavera Y luego Bueno Muzgos Que es la navaja Suiza Que al final Que al final La gente Dice Lleva Orkos Le puedo meter Vale señor Ponte a jugar Al final Es como cuando Yo digo Que La juega muy bien Esta lista La juega muy bien Y muchos Muchos han pesado eso Y han sido Sí 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 Bueno Vamos al siguiente Bueno ya Vale Bueno vamos al siguiente Yo de estos Yo de estos Tengo que comentar una Estuvo así Obligado Vale ¿Cuál? A ver Sorprende La de oscuros Fijaros El primero O sea El tío en mantícora Es que es buenísimo Ese tío No sé de dónde lo han sacado No sé a quién se lo han copiado Pero es que es buenísimo Es buenísimo Me encanta Esa configuración El señor salva A ¿Cuántos? A cinco A doces A doces Especia de cincos Mete Los impactos ¿No? Del Eye of the Gorgon A ver Causa miedo Causa miedo Y como lleva el ojo de la gorgona Lo deja repetir A ver Eso lo llevas en un flanco Y es casi seguro Que se come el flanco Pero la cosa es que El año pasado Vino con nosotros Vale Y tuvo que jugar una lista Que ya tenía yo hecha Con este señor Sí Y se pegaron Pues como los dos meses Preparando la partida Buah chico Que no lo veo Que no lo veo Que este tío no lo veo Que no lo quiero meter Estamos jugando con él Que no lo veo Y claro Y luego lo jugó En la final Y buah No les ha compartido Un poco desesperadillo No sé qué Y este año pilla Y me lo lleva a todos A todos los torneos Y cada vez que me vuelve Me dice Y lo sigo llevando Y lo sigo llevando Y lo sigo llevando Pues porque Al final mira De la experiencia de jugarlo Es decir Mira Lo meto ahí Sí que verá Que es un poco Pueñetera la lista Porque entre Master Wiscraft Leviathan Joder Y luego pues bueno Que al final Por básicas Opta por Apoyitos Pero bueno Apoyitos Los Judicators De rigor Y bueno Un poquito de todo Muy molesta No sé si a mejores Para intentar Me faltan Me faltan A mí Para mí Que son buenísimos Me faltan Los Los hostigadores Ah Las sombras Sí A mí sí Los de sombras Me parece tan Tan gratis O sea Es que me parece tan bueno Lo que hacen Que yo hombre Yo les habría Hecho sitio Sí o sí Sí Yo eso Y bueno A ver Al final Esto ya les costa Costión de gusto Yo una de las baterías La he cambiado Por un hunting Tal y como están Los hunting Charios Igual ahora Están mejor Igual ahora Están mejor Sí Pues a ver Más cositas Estaba aquí Yo creo que me está sorprendiendo Más que hablar de una lista Es un poco el cambio De cromos Generalizado De este equipo Ultra Fuera los senadores Del caos Por caos Charlie Que se ha tirado Toda temporada Jugando Entre Bretonnia Lagartos Tal Se juega a Silvanos Pinto Va a Lagartos Como buff Sí El cambio De cromitos Está Está ché Pinto siempre ha jugado Lagartos Sigue jugando bestias Bueno Lleva fácil ya Dos o tres años Full bestias El Pinto La última final Fue con Lagartos Que me tocó contra él Sí Sí Toda temporada La lista La lista de Pinto Al final Yo la veo muy Muy estándar Con guardia Mira Guardia del templo Guardia De Tegu Los ocho caimanes Y luego los apoyitos Lleva lo que llevaba antes Lo que llevaba antes Los dos bloques sensores Con Luego los flancos Dos razones Que han subido Una burrada Son buenísimos Y luego yo hago De disparo A mí la verdad Que la lista Está muy bien Es muy dura Sí Así curiosa La de Álvaro De Camaño Que hace poco Bueno hace poco Hace seis meses O por ahí O ocho Ya volvió a jugar Y que lleva aquí Tres barcolags Tres barcolags Dos señores A ver Dónde los tengo Aquí Uno Dos Tres Tres señores En Monstruos Revenant De estos Que estos Me acuerdo Que me suenan De ahí Que los jugase Abelardo De Vórtice Que jugaba también Tres señores de estos Y eso Muy molestos Los Cowboys Porque al final Entre el primero Que tiene la Regen El segundo Que tiene la especial De cincos Y el otro Que repite para Bueno Que repite armaduras Armaduras Se Más las tres barcolags Se ponen muy molestos Más las dos banshees Sí Más las dos banshees Y los diez rites Por si acaso Sabes Porque patatas Sí Hostia Es feo Sí 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 que es verdad Que antes estaba jugando Doble Doble Master Que pinchaba El de Evo El Boe Ocultismo Pero es una lista así Diferente y jujaneo Sabes En plan a jugar Pues al final Casi bueno Peanas con los Rhydes También para Para volar y tal Y si quieres Pues te metes Con los 42 esqueletos Ahí Con su parada Ala Cometelos Sí sí No es que tiene los esqueletos En mitad de mesa Que dice Bueno mira Aquí esto te lo dejo Si quieres venir a por él Vienes y lo matas Pero yo mientras tanto Te voy a estar matando Todo lo demás por ahí Sí 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 Ey ojito Ojito Salvar la lista de ogros En la vida le he visto yo jugar algo así No sí 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 Me la jugó en el En el En el TOE Que me ganó Un saludito a Javi Que sabe que le quiero No le he visto Yo joder jamás Lo hizo bien eh Lo que para que yo estaba Yo estaba De borrachera Salimos ahí Pero me ganó C8 Así que es verdad que la lista Es muy molesta ¿Sabes? Yo no Hubo varias cosas que me equivoqué Y no me ha acompañado tampoco En algunas cosas Al principio de la suerte Pero es eso Al final Doble euro Bueno Los señores en Tusker Que joder Al final Por los puntos que son Está muy bien Master Tamaturgia Que comba muy bien Tanto con esos Como con los señores Muchas monopeanas Los Tusker También con armado en manos O sea A mi me la Yo me tengo que jugar Yo me tengo que jugar Controlar en Guernica Después de todas Peripecias que tuvo De irse a Madrid Por la noche No sé cuántos Y el pobre Buf Lo echaron los leones Directamente Me duró Dos turnos y medio Se me fue pa' casa Me dijo Deja de dormir Al león norteño Esto va a ser rápido ¿No? Si Pero luego se resarció Luego le metió un ventacal Si 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 Lo Ya Se fue con ganas Pues si Pues justamente Lo que habéis dicho La lista de Charlie Es curiosa Porque lleva Por ejemplo El tema de la magia Que Adecto Cosmo Aprendiz Chamanismo Y bueno Luego las Brave Medans Y luego Pues un mix Un poco de todo Si te das cuenta Dos de 5 Pathfinders Que eso es lo normal Pero bueno Luego Kestrel Blade Dancers Dos de Huntsmen Dos de Rangers Joder macho Que pesadilla 10 10 10 Si Si Es que es eso Es que Dus Dos de Huntsmen Una Con Si Si Eso mira La de 10 Con Las plates Para 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 И con el doble de fuerza o sea más una fuerza que tiene el combo y si no pues bueno te mete cualquier otro pues eso por patadas sabes y luego pues bueno tienes otras amenazas sobre todo esto aunque tenga aquí disparito y tal este es de ir a la cara sabes o sea un poquito de disparo el típico señor con arco y disciplina y tal pero es todo de ir a aparte de la cara y bueno simplemente bueno comentar que los del taller también van con con los parte de numantians que está cobeno está fran está y quién más y demás y ya está porque sí bueno lo que le faltaba más si yo de aquí bueno charly siempre casi siempre se intenta cuidar o no no cuidarán yo creo que cuidarán aquí a sergio a mejor con oscuros o salvar también la lista de obros hay que tampoco luego la de caos me parece me mola a mí me encanta la de caos porque porque lleva gel maux tío a mí las que llevan gel maux para el teletransportes ideal a ver a ver cómo lo juega buitra pero me gusta mucho sobre todo eso que al final lleva millones de chosen aquí 16 y bueno luego todas las unidades pues eso sí yo creo que más o menos esos y el resto pues a un poco pasto a pastorear venga vamos bajando si los pobres tienen dos listas listas para ir a los leones y tanto cobero como frank se van a comer los pobres mierda pero vamos para aburrir pero bueno al final llevan listas también un poco de eso con doble catapulta es que es eso es que tuve la lista y bueno y luego aparte de todo pues tanto disparo que si llevo graves para para taponearte tirando arrojadizas tengo el típico dragon sí que conocí que así tal y mucha mierda sabes que dispara esto de la vernos yo creo aparte todo tan pequeñito tío que se para por toda la mesa le has matado seis cosas y te ha llevado 1.200 juegos sí 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 y mientras tanto venga vamos con el siguiente con los demovegadores de demogorgon bueno mira y aquí la primera lista que está ya veré esta se verá luego porque es casi bueno es casi igual no al final luis mi amigo luisinho lleva demonios y está creo es la misma lista que la de tuba imagino al final jugando entre unos y otros a ver así comentar rápido porque bueno la de tubas con esto ya no lo comento master tauma con con que más que más que más un hechizo extra ahí pues está sí eso una de patatas que más una de juguis dos home sirenas sirenas moscas bueno a disparar la verdad está en pantana en pantana un poco la verdad no lleva los los hilos y los dones eso sí que me dan cuenta de que sí 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 que no sé por qué sí que verdad que es eso que ahora te ha metido cinco patatas sabes comentelo pero bueno pero a mí me sube cuatro matriz así de golpe a ver ya estoy quitándote la chapa no creo que te haga muchas gracias sabes y bueno sí que verá que esta creo que la de tuba cambia cambia porque creo que lleva tres de moscas entonces entonces luis es que hay otra lista que es casi parecida a esta luego la veré pero bueno eso muy molesta sí que verdad que aquí pues eso ha cambiado el tema de los hilos dones y luego puedes saber qué más mira bueno un hincapié aunque no hagamos una análisis de lista que aquí viene el famoso jorge al que viene aquí yo jugué jugué contra jorge que sabe que le quiero mucho aunque le meta caña nunca le meto caña de malas sino le meto caña porque porque es un crack a ver así más listas y lo que me encanta es el típico en el oeste el king general este que vale una burrada que lleva su arma encantada con la destrucción la furia le llegas y la fe te rompo la pega con tus puños que es curioso como las estrategias no porque yo generalmente nunca veo contraste tío nunca jamás yo creo que todos los reyes y yo antes no pero ahora ahora con el con el mío voy directo más bajo una lanza yo con bestias la estrategia que he hecho siempre toda la vida con esto ha sido matarle todo o sea literal pero y en turno 5 entrarte con seis cosas y yo con yo con jorge con jorge juego con la lista casi parecida y la primera vez me comí una polla contra él porque fue gilipollas y tenía que haber pasado de la unidad y la segunda vez directamente pasé de la unidad y era lo que tenía que haber hecho y ya está a ver así así listas curiosas a mí me encanta que han sacado todos los frameworks de iba a decir de de gulfo antes sí 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 porque hostia lleva 25 15 15 ala para ti señor que lo lleva roberto es cara sí que verdad que aquí opta por seward en vez de por arqueros que a mí a ver tal y como están los arqueros es verdad que lleva una de arqueros pero tal y como están la de arqueros es que me parece o sea iba a decir tú javi que también llevas o ha jugado altos y que tienes tu gerido de altos es absurdo tío es absurdo o sea que te pones 40 arqueros ahí en tu casa y es que lo sufren peligro estás ahí todo y lanzando magia como si fuese medio normal está lanzando disparo con el primer doctor sí sí por ciento dos en los virotes eso y tres virotes hay también en esquinas y a la que está por ellos sí a ver también lo que las tres catapultas los dos fanáticos así que luego en la mesa de las dos vagonetas los vagonetas master piro que más lleva a ver a ver a ver el típico señor uno más el orque que nos manco el orque como tp de un montón un poquito sí 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 y este irá sí bueno el doble biblo que hay cordo con sí la verdad que molesta pero yo soy de los primeros que a mí me encanta jugar contra orcos pero porque le tengo ya está trinchado que me lo ha gasto menos puesto en el nombre ya 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 dices me molesta un poquito sí sí o los trolls dices bueno trolls bueno venga y llevo esto también bueno joder dice ya bueno me quiero jugar pero ya no están tan y sí 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 por eso que vas añadiendo vas añadiendo y vas poniendo y joder sabes que no están y os reconocería que los diez montes va a ser esto estén a los no tengo ni idea lo que son estos los los son los salvajes montados salvajes pero los los como se van los eso es los y los que es banco marcha sea y más fuerza y tal y luego así a ver también ya que había que baja jorge también baja rubén está aquí con sus gritos un saludo para él pues eso la típica lista bueno no típica lista o sea en plan pues eso con wildhard pero un poco menos msu yo creo que los mamos un poquito de todo no sé no te creas no te creas no es muy similar en realidad es muy parecida a la que hemos hablado ahora en sí lo único que lleva dos químites pero parecida lleva un químite de menos pero sí también lleva los tuskers lleva los yetis porque ahora son los la unidad de yetis es buenísimo yo estoy viendo que el frost mamut no la acaban de sacar todo el partido que se puede sacar con una de mercenarios es que esos mercenarios para que ya se hizo un apoyo ya sí sobre todo sobre todo porque eso al final los tuskers que están muy bien van con armado en mano no rentas el frost mamut a ver los trives men sí pero 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 los yetis no es una unidad no con los yetis con los trives men y ya está a ver quieres el otro uno quieres el otro uno que al final es que sí pero a ver también es verdad que el frost mamut por lo que es más el ya el master chamanismo ya tienes el objeto otra vez de menos su nariz malas químites a los frost mamut estos se les va a dar súper fácil con alientos de fuerza 4 tío le tiras un aliento saca 6 6 es saludín hostia ese yo me acuerdo que lo estaba viendo y dije no me lo puedo creer cada cinco minutos paraba algo después de tus movimientos dije ya ha perdido la partida madre mía hostia yo diciendo pero javi por favor no te redijan a ti mismo hostia que gracias pues a ver luego pues lo típico davidal con ratas un poquito haya molestar que más pablo con lagartos un poquito aunque lleva aquí doble carno que lo tengo aquí a ver doble carno dos de tegu y tal pero casi un triple lo que cuasi cuatro bloques ahí para los dos carnos a por tu match pero bueno y qué más bueno eso no sé si queréis comentar algo pago pasamos ya pasamos al 100 y bueno chicos hasta aquí la primera parte lo hemos dejado en dos partes porque va ha sido muy largo así que nada ya sabéis si os ha gustado darle la que suscribiros y nada en un día y medio un día tendréis la segunda parte para verlo antes de la final no 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 no